¿Cómo vinieron el otro día todos los uruguayos, eh? ¿Cómo vinieron? Los estoy esperando, los estoy esperando a todos, a todos A cómo me hatearon de Nacional y de Peñarol Yo no me olvido de esa canchita vacía Se viene, estamos en octubre, no, estamos en septiembre, ahora en octubre Dentro de poquito, menos de un mes, uruguayo Por lo pronto comenzamos acá Se viene un partido de Copa Sudamericana, amigos Nuevo capítulo de modo carrera, el independiente Y la selección argentina de Virgoncho De la mano de una renovación absoluta Comienza a buscar su plaza en el próximo Mundial de Qatar Como lo vieron, eh, Adolfo, nuestro Führer del Gol Me ha conquistado un poquitito el corazón No te voy a mentir, me ha conquistado un poquitito el corazón Llamándome, llévame a Qatar Rata Y siento, siento de verdad No digan nada, pero siento que uno de los lugares lo tiene asegurado Por lo pronto nos vamos a mentalizar en esa semifinal Que se viene nada más y nada menos que contra Lanús Mi barrio, el barrio más grande del sur En la cancha de Lanús cada vez que vas a la cancha te dicen que es el club de barrio más grande del mundo Para eso, antes de salir, tenemos que ir a empezar Mejor dicho, a mejorar todo esto Miren Álvarez, está a nada, está a nada de pasar a 76 Y para ahí lo vamos a llevar Ha crecido varios valores en cuanto a remate Lo mismo que Alan Velasco Un jugador con el que dentro de poquito vamos a tener una charla Sí, porque la verdad que le quiero confesar Que está para ser titular en el equipo, amigos Se viene nuevo partido frente a Lanús Muchísimas gracias, de verdad Muchísimas gracias por la cantidad de apoyo Que le están dando los likes, sus comentarios Mucha gente también se suscribe Y de verdad, muchísimas gracias Lo mismo ahora, eh No se olviden de darle like Suscribirse que me ayuda un huevo Cecilio Domínguez 20 palos Al Sevilla ¿Cómo hago para tenerlo? Ruba Esta la tengo que responder Mirá Me voy a negociar a Ruba Se la voy a negociar mínimo 20 Y a Cecilio Domínguez Arriba Ribusa A ver, vienen de Italia, el Atalanta La mano Vienen de Italia Vienen de Italia y le di la mano A ver, a ver, a ver Atención, Sevita, no le puedo dejar la mano Es con ahí, ahí, con el codito Papá Me ofrece en 14 Yo le voy a pedir 24 Si se calienta el Tano Que se joda El que se tomó el avión Es él Yo pido 24 Porque el otro día En el que los comentarios Dicen que son muy malos negociosos Y me tocaron el culito Si el Tano se calienta Problema Tano ¿Vos me ves la cara? Te dije 24 Me estás ofreciendo 13 ¿De 20, Tanito? De 20, Tanito no bajo De 20, Tanito no bajo Y mirá Te espero tomando un cafecito Lo siento, pero lo máximo me vamos a pagar Ok, yo lo siento Pero te tomaste el avión al repeo Cecilio Domínguez Me ofrecieron 19 Te soy sincero Tiene 26 años Mucho no va a crecer Traer a jugadores Como por ejemplo Tiaguito Almada Me tienta mucho Vamos A negociar Porque si a Cecilio Domínguez Le saco Un huevo de guita Yo creo que armamos una revolución Por banda izquierda A ver 19, 100 No me digas que otro vino de España al pedo No, no me digas Que vino otro en avioncito al dope Ay, mi codo La poncho La lucha Yo creo que con 35 millones de dólares O sea Imaginate que entran 35 lucas verdes De millones a independiente Salimos campeón de todo Salimos campeón de todo Y no sirvamos a nadie Te digo Puso 30 33 ¿Qué me van a decir los haters De que negocio mal? No, no, no De verdad Salgan de abajo de la cama Y la mayoría debe ser uruguayo Porque vienen agrandados Con la manito que me comí Vienen agrandados Los conozco Me hatean Con esta guita voy 32, 300 32, 300 Chicos Para mi No hay nada que hablar Pero nada Vamos Independiente Vamos Con esta me puedo traer al Kun Si quiero Ojo eh 30 palos con el paraguayo Amigos Cuando me ingrese ese dinero Ya voy a estar ready Para ir en busca de Thiago Almada Que imagino Va a venir en el próximo mercado de transferencias Por lo cual Con esos 30 palos Quedamos muy bien parados Conferencia de prensa previa Para la luz Me encanta Me encanta esto ¿Sabes por qué? Porque la moral de los pibes De mis chomuchitas Va para arriba Mi equipo Listo para esta instancia Nosotros estamos listos para todo Venimos de ser campeones Venimos de ser campeones También de Copa Sudamericana Por favor a todos ustedes Hinchas de Racing Les pido respeto Y Lanús sabe que enfrente Tiene al actual campeón Del fútbol argentino Y sabe que tiene que tener Muchísimo cuidado Porque somos un gran equipo Y además Si vendo en 30 palos A Cecilio Domínguez Voy a venir Y le voy a comer Al Pepo de la Vega Salimos a cancha de locales Vamos a simular este partido El partido de vuelta Lo voy a estar jugando De local Frente a Lanús Venimos de robarle a Rossi Detalle no menor Te pido por favor Rojito de mi alma 2 a 0 Clave A los 89 gustos Clave mal Para ir con 2 goles Al estadio De Lanús Que se llama Díaz Pérez Se viene el partido Contra Bucucci Atención acá Rossi gustos La verdad Un equipazo Me estoy armando Te pido por favor Sería hermoso Viene de empatar Ganar y ganar Y Y y y y 0 a 0 No está mal Se viene el partido Frente a Lanús Venimos de 2 a 0 Necesitamos Lograr El pase A la final Último partido Que jugué De visitante Me comí 5 con Uruguay Te pido por favor Vamos team Vamos team Por favor Vamos 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 Jugada Bien Independiente Bien Rojito Bien Hermano Adentro Claro Rojito Claro Domingo White Domingo White Tricota Tricota Por ahora Vamos Rojo Linda Jugada Bombazo Por adentro Y 3 a 0 Por ahora El gol De visitante Clave Bien Domingo Pero que tengo que hacer Para recuperar la pelota Por favor ¿Cuántas veces la tengo que robar? Rosy La nota Que luego Adió Cuando recuperes la pelota FIFA Cuando la recuperas La recuperas No la quiero recuperar 2 veces 3 a 1 Se encienden Las alarmas Vamos a girar acá Me tiene que meter 2 goles más Danuz 2 goles más Por mi gol de visitante 2 goles más Por mi gol Es increíble Todos los rebotes Tanto en el último partido Contra Uruguay Como ahora acá Todos los rebotes Le queda siempre a la máquina Juegue independiente Juegue Hay que ser finalista De la copa de nuevo Juegue independiente Un independiente Completamente renovado Hermano Ah no El gol que hice con Álvarez El gol Que hice con Álvarez Triple cuarto Cinco Enganches Y no 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 Claro pibe Como me queman las manos Para no convocarte Me queman las manos De no convocarte Para Uruguay Se viene la revancha Con Uruguay Y te quiero conmigo Golazo al ángulo De pibe Álvarez Que es El heredero de Batituta El heredero del Kun Cuando no lo esté Vamos Bien rojito Bien hermano Bien clave Clave de verdad Aplaudan Mijo Ahora con esto me boludean a mi Que no alentamos Es increíble Pero acá no festeja nadie El agente ganó Está así El agente independiente Que ganó Muy bien Ese 4 a 2 En el global Bien independiente Bien Con un resultado a favor Y nos vamos Para la entrevista Para que la moral Siga subiendo Atención Que jugamos Contra Vélez Vélez es el equipo Donde Luis Miguel Hace los recitales Cada vez que viene No No hace nada Estoy jodiendo Che No se enojen Es un poquito de folclore Viejo No se enojen Che dale A ver acá 2 a 2 Conferencia Bien Barquito esencial Barquito esencial Se merece todos los elogios El pibe Se merece todos los elogios Somos los actuales campeones El trofeo Será Nuestro Somos Los actuales Campeones Y Vélez Te vas a sentar En el chopino Atención amigos Tenemos que volver A realizar una convocatoria Y ustedes lo han pedido Mucho Yo creo que Julián Álvarez Merece Una Pedido Un pedido De convocatoria Necesita entrar La viene rompiendo Viene de ser campeón En liga Viene de ser campeón En sudamericana Y ha tenido una semifinal Contra Lanús Que yo creo que lo merece ¿Qué otro jugador Podría estar convocando Para la próxima fecha? Lo vamos a ver En breve Por lo pronto Tenemos partidos Frente a San Silencio No San Lorenzo Perdón San Lorenzo San Lorenzo Que viene Sexto Mirá River Ya agarró la punta River River No te la suelta Más Atención Me encantaría ganar Viene de ganarle A Huracán Por 3 a 0 Y le ganamos 3 a 1 Pin Pum Pan Pin Pum Pan Pan Se viene una nueva convocatoria En la selección argentina Y ustedes han hecho Mucho comentario De que debía Llevar al pibe Álvarez La verdad que viene de meter Una semifinal de copa Frente a Lanús Que lo merece Voy a sacar Uno de los más discutidos Que es El Papu Gómez Lo cual no quiere decir Ni por casualidad Que esté fuera del mundial Y lo voy a citar A Julián ¿Si? Julián Es convocado Por primera vez En la selección argentina Y por ahora amigos Sinceramente Siento que estamos Muy bien Con respecto A la lista Por lo cual Se va a venir El debut De Julián Álvarez Un jugador Que la viene rompiendo Nuestro plantel En la eliminatoria Veremos si juega o no juega Tampoco vamos a ser boludeces Porque también está Adolfito Gaich Con lo que respecta Independiente Yo creo que es momento De que jueguen los Bepis Sinceramente Vamos a jugar con este equipo Van a Mar del Plata Ganan Gustan Golean Y en el break Se van a comprar Unos alfajorcitos Habana Habana Si querés Sponsorear mi canal Bienvenido seas Por lo pronto Ganamos 1 a 0 A los 84 Con gol Del Chechu Y miren Quien Se viene Ahí Brasil Junián Álvarez Está a nada Del 77 Me vuelvo loco Y nantes a nada Del 82 Medina Acaba de pasar De 71 a 72 Los pibes tienen hambre Los pibes tienen hambre Se va también Porque ya son las 6 Y pico de la tarde Y estaría lindo Una merienda Que pelotudo que soy Que pelotudo que soy Se viene Brasil Amigos Se viene partido Contra Brasil Nada más y nada menos Que contra una de las mejores selecciones del mundo El único cambio que voy a hacer Porque me lo han pedido mucho Supongo que hinchas de River Es meter a Armani por Andrada Y no me parece mal Hay que ir probando Y viendo El único cambio Con respecto a la lista Como saben es Álvarez Y otro por Gaich Pero Gaich Irá a jugar a Uruguay Irá a jugar frente a Uruguay Tengo mucho miedo amigos Porque vengo de comerme 5 frente a Uruguay Yo sospecho Que es porque eran locales Y ahí se potencia Todo esto Somos locales Nosotros frente a Brasil Cancha llena Llena No como Por acá cerca Si ven algunos espacios Vacíos Es porque Hubo unos problemas Con unos cables No porque no la llenemos Le quiero decir A todos los uruguayos Llena Llena por donde la mires Acá Acá alentamos Vamos Concito Vamos Leo No quiero ni que toquen La pelota Que soy sincero No quiero ni que la toquen Ay 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 Amigos Hay un olor A que la voy a pasar mal Que no les puedo explicar Subiste la moto del tractor Subiste la moto del tractor Que encaramos Claro Leo Claro Leo Claro Leo Palo palo Porque no puede Porque no puede entrar De una Che De una viejo Que bien que pasa El tractor Y ustedes Al tractor Al tractor Me lo critican Al tractor Me lo critican Donde están los haters Donde están viejo Bien Enano Como está comiendo Brasil Viejo Dale Fideo Subite la moto de Fideo Uy que bien que vamos con Fideo Primer palo Fideo Mirá la bocha Que me tapa Este enfermo Mirá la bocha Que me tapa El Spiderman Con barba Lo mejor Que nos puede pasar Que termine este primer tiempo Bien pegado Bien pegado Fideo Bien pegado Fideo Bien Fideito Inteligente Hermano Se va a venir El primer cambio No Te lo pido Por favor Como frente a Uruguay Centros Chotos Y gol del rival Fideo Porteadito Almada El Kun Baja Y entra Juliano Metemos El doble Debut Doble Debut De pibes Doble Debut De pibes Frente al Brasil La presión Que van a tener Estos dos Vamos Pero necesito Velocidad arriba Velocidad y agilidad Le tengo mucha confianza Te juro Dale Brasilero Todo centro Hermano Vamos los pibes Viejo Vamos los dos Tranquilos Chicos Sean ustedes Juliano Y Tiaguito Juliano Y Tiaguito Adentro Le tengo confianza Te juro Le tengo confianza Vamos Vamos Juli Sabes que si La tiramos Larga No podes Ser tan Boludo Seba Que buena Recuperada Mira como te haito Me gusta La puedo creer Que culo que tenes Brasilero De reloj La última Por favor No te la puedo creer Merecimos De verdad Esta victoria Estadísticas finales Señalo que Un partidazo Se ha concretado El debut De las dos grandes Figuras y esperanzas Del próximo mundial Quizás no lo sabemos Dos jugadores Que ilusionan mucho Like suscribirse Amigos Próximo partido Jugamos frente a Uruguay Un partido Más que picante El debut De nuestras estrellas Se ha concretado Y nos faltó Así para poder ganar Nos vemos El próximo capítulo Próximo partido